Gracias, buenas tardes a todos los amigos televidentes de Renovación Informativa. Tengo que decirlo sin lugar a duda que es uno de los mejores programas, no de Bonajo, sino del país y del mundo. Estrella, nos puedes, si se quiere, recordar un poquito el tema de la denuncia que provocó el escrito del coronel, del director de la regional Cibau Sur. El tema de la denuncia es reiterativo en Diva TV, el canal nuestro, de que la Policía Nacional, en la persona del coronel Poché, se dedica a apresar a haitianos ilegales, llevarlo a una construcción que está haciendo y al final del día le da 150 pesos, se lo paga frente a la policía. Y nosotros entendimos esto como un abuso, investigamos, hicimos los videos y los publicamos. Ok, esos videos, por ejemplo, ustedes entrevistaron a los nacionales haitianos y ellos le dieron la información. Mira, nosotros anteriormente habíamos entrevistado y nos dijeron, uno de ellos me dijo, ¡Un abuche! ¡150 pesos por un dientele! Entonces, así como lo dijo, ¿verdad? No, no, sin causarle burla de nada. Y nosotros comenzamos a hacer las investigaciones. Correcto. Incluso el video, el video, usted puede ver primero la casa, segundo una deforestación que se hizo con un bulldozer que está allá, luego cuando van llegando los haitianos a la construcción, y luego cuando llegan aquí, frente a la policía, a recibir el pago. Correcto, o sea, ellos llegan en vehículos de qué? De la Policía Nacional. De la Policía. Es un coronel de la policía, un director de una regional, que son pocas a nivel nacional, que públicamente habla sobre tu persona, sobre tu ejercicio jurídico, en el que él te quitó un negocio. Mira, la ignorancia es atrevida. Y naturalmente, él ignora de lo que está hablando. Porque él dice que yo tuve que cambiar de profesión cuando él llegó. Y yo inicié los medios de comunicación en 1986, de la mano de Pedro Salvador Yestajaro. Cuando él todavía andaba en pantaloncillo en el campo de él, ya yo estaba en los medios de comunicación. En 1990, cuando él no sabía dónde quedaba la capital, ya yo estaba inscrito en la Facultad de Comunicación de la Universidad Dominicana OIM. Por lo que yo no le descrédito a eso. Si hay algún negocio que yo tenía, o que tengo, él lo puede denunciar como yo le denuncié, con pruebas. Correcto. Él alegaba que tú soltabas en complicidad, pasó a las ladrones, en fin. No, la única complicidad la tiene él. Porque él ha hecho un negocio de la Policía Nacional. Y si él quiere que lo demuestra muchísimo. Estrella, ¿y a qué tú crees entonces que, por ejemplo, él fue ratificado, importantes empresarios, personas, alegan de la buena labor del coronel Poche Valdés? Y es más, luego que se cambió el gobierno, él fue recomendado para seguir al frente de la Dirección Cibao Sur. Muchas veces se recomienda a una persona, por desconocimiento del tema, y muchas veces por complicidad. Digo esto porque ahora los atracos lo están haciendo los policías. Y muchas veces se recomienda, no, está haciendo un buen trabajo, no, que usted no se hable con un buen trabajo. Un buen trabajo es cuando el policía y el ciudadano están, como te digo, en una acción conjunta, donde el pueblo puede vivir en armonía, y no es así. Y la gente puede venir a la policía y se investigan lo que hay. Y ahora está espantoso, espantoso. Correcto. Bueno, gracias, Andrés Estrella. Es un mensaje final a toda la... El mensaje final de que sigan esperando, nosotros estamos haciendo una investigación. Que si esta causó, se hizo viral en las redes sociales, la otra va a ser lo único que se va a ver, la que nosotros tenemos. Y siempre, como comunicador, el interés de nosotros no va a hacer daño. Es de que se corrijan las cosas malas. Esta, se lo dijimos a él en más de cinco ocasiones, eso está mal hecho, y no lo corrigió. Hay otra que se la hemos dicho también, y no la ha corrigido. Cuando salgan, no digan que Diva TV es el malo, ni que Estrella es el malo, sino que nosotros denunciamos las cosas. ¿Cómo son? Nadie ha podido... Oígame, él no pudo decir que mentira. Si no tuvo que referirse de que yo tengo un negocio, si yo tengo una oficina frente a la policía. Y mi negocio es defender delincuentes. Y personas serias. Si algún día lo tengo que defender, lo haré con todo el gusto. Muchísimas gracias. Pero finalmente también, Estrella, hay algo elemental también. Pregúntame. El tema de la transmisión, de los live. Ajá, ¿qué pasó ahora? Y la gente entonces a veces que se queja. Eh, no me grabe en la calle. No, que se queje. Que estoy detenido. El que no quiera que lo graba cuando salga. Eso es sencillo. Que no te la viva pública, ¿verdad? Sí, o que tenga una tarjeta de poche, que hay más de dos mil clientes en la calle. Hay más tarjetas que permisos de interior y policía. De gente que coopera, ¿no te sabe? Y la parte de los... El presidente del sindicato. ¿De qué? José Beato. Del sindicato nacional de trabajadores de la prensa de Lucio. Que a nivel nacional de todas las provincias. Ajá. Hay gente que está falsificando carnet de prensa para transitar. Ustedes que cubren diariamente el recorrido de la policía. ¿Ustedes se han encontrado con casos? No, muchísimas personas que nunca van a ir de la escuela. Nunca. Es un carnet de prensa. Y dicen, yo soy periodista. Yo les digo, pero diablo, yo no te trabajo, yo no te quito nunca. Pero tenemos a Anthony Ross aquí. Que Anthony Ross es mi hermano. Pero es la gestión más mala que hemos tenido. En toda la historia del sindicato nacional de trabajadores de la prensa. ¿Qué más tuvieras saber? Ok, gracias, gracias.